Saludos, buenas bendiciones, Gatorianos del Mundo. Como siempre, quiero agradecerle a todos mis seguidores que siempre están ahí pendientes a las entrevistas que nosotros hacemos y el contenido que nosotros les llevamos a ustedes. Hoy, 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 hoy mismo, hoy mismo, hoy mismo, vamos a entrevistar. Para mí es un ícono de la brujería de aquí de la Roma, de los trabajadores tradicionales. Una persona que la respeto espiritualmente, aunque muchas personas de aquí no se recuerden que él existe en un sentido. ¿En qué sentido te digo? Porque no es que él no esté trabajando, él está trabajando, tiene toda su gente, pero habemos muchas personas que no sabemos de él. Entonces, hoy vamos a saber un poquito de esa persona, una persona a la cual yo admiro, respeto y entiendo que tiene una trayectoria amplia que contamos a nosotros aquí en nuestro canal de YouTube. Gracias, una vez más, les doy a todos ustedes por siempre estar aquí conmigo, por siempre apoyarme y siempre ser parte de este magnu proyecto que se llama Ghetto Gaga. Como siempre, yo les digo a ustedes, no me responsabilizo de ningún tipo de negociaciones que ustedes hagan a través de su WhatsApp o para generalizar, para no generalizar, que ustedes hagan en privado. Yo no me responsabilizo, porque, por ejemplo, yo estoy llevándole a conocer los trabajadores espirituales, pero yo no mando a nadie directamente a trabajar con nadie. Como siempre les digo a ustedes, si ustedes entienden que a esa persona le agradó y ustedes quieren trabajar con esa persona, el deber de ustedes es hacer una cita previa, ¿verdad? Una consulta previa y ver si a esa persona realmente le puede trabajar a ustedes y se va de acuerdo con lo que usted está pasando en el momento, sea cualquier tipo de atribulación, sea problema, en general. Pero yo, Giovanni Ghetto, no me responsabilizo de ningún tipo de negociaciones que ustedes hagan. ¿Me entienden? Porque muchas veces... Ah, no, que él fue el que subió la entrevista. O sea, sí, yo estoy subiendo la entrevista no solo con el objetivo de que usted trabaje con el brujo. Yo estoy subiendo la entrevista de que usted sepa que en mi país hay muchas personas que trabajan. De que muchas personas entiendan que los brujos también aquí somos seres humanos. O sea, hablando generalmente, yo no soy brujo. Yo simplemente soy un servidor espiritual y entendí que era un contenido sano, limpio y que a través de aquí muchas personas podían conocer a otras personas que trabajan espiritualmente. Ya usted sabe, vamos allá. Aquí, mírenla aquí la entrada, una esquina después del vivero Manengo, mírenlo ahí. Esta es la entrada donde vive el astrólogo Daniel El Padrino. Un saludo a mi hermano Daniel El Padrino. También quiero que ustedes sepan que mi mamá, mi madre, vive para allá adentro también. Cerca del brujo donde vamos nosotros ahora a entrevistar. Nuestro querido y hermano espiritual Teodoro. Yo sé que muchas personas lo conocen. Yo sé que él es bien famoso y tiene su público y tiene su gente. Y nosotros hoy vamos a llevarle un pedazo de la biografía de Teodoro, que es alguien que lleva muchos años trabajando, principalmente aquí en La Romana. Cuando yo no sabía de brujería, cuando yo no sabía lo que era esto, ya Teodoro estaba en la calle. Entonces yo entiendo que, y dando lo mejor de él. Entonces yo entiendo que por esas razones, por esas razones, nosotros debemos llevar la trayectoria, conocer un poquito de cada persona como esta. Para mí es alguien que yo admiro y respeto mucho. Ya ustedes saben, en breve momento le estaremos llevando a Teodoro, el brujo de aquí de La Romana. Saludos, buenas, bendiciones, guetoriano, como le contaba ahorita. Estamos en Brisa del Mar, La Romana, en la calle Océano número 27, donde el brujo Teodoro. Señores, vamos a conocer un poquito de la trayectoria de este hermano espiritual. Allí está la guetomóvil, como siempre. Al lado de esa iglesia vive mi madre, para los que no lo saben, mi madre Fátima. Una mujer muy conocida aquí en el barrio por sus obras sociales y que siempre está con la gente. Aquí, señores, aquí vive el brujo Teodoro. Hoy ustedes van a conocer un poquito de él. El brujo Teodoro. Estamos en la Océano, Océano 27, casa número 27. Vamos allá. Miren, aquí, señores, aquí me esperaron con el punto del agua, miren, para que ustedes puedan familiarizarse siempre. Como siempre, nosotros les damos un chequeado del lugar, miren. Aquí ya lo único que falta es que asfalten, porque los vecinos y todo el mundo, todos los que han construido, han construido morada buena. Miren ahí, ustedes vean. Miren ahí, vamos a dar un chequeado para que ustedes se familiaricen. Miren aquí. Al parecer allí también pertenece a Edel. Miren aquí. Vamos allá. Y aquí vamos, vamos. Ya nosotros no lavamos la mano. Vamos a ir conociendo los puntos. Aquí vemos el punto de Bozú. Esto va a ser más que una entrevista, será un conversado. Porque es una persona a la cual yo admiro y respeto mucho. Porque cuando, antes de comenzar, antes de yo saber de lo que era la brujería, ya este servidor espiritual ya estaba trabajando y haciendo la obra para los espíritus. Vamos allá, que hay muchos puntos, señores. Y quiero que ustedes sepan que Teodoro, ese es su vehículo. Vamos a tratar de tapar la placa. Mira, una gente que es muy, 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 muy devoto de San Miguel. Miren ahí, ese es su vehículo. Tiene un Cadiz. Esto es, ¿qué marca este vehículo? Ah, una Porsche Cayenne, señores. Una Porsche Cayenne, mirenlo ahí. Nada, vamos allá, vamos a ver. Miren aquí, parece, ustedes saben que hay gente que están trabajando. Nosotros normalmente no grabamos la persona que están trabajando. Miren, tienen su cosa muy bien arreglada. Miren, aquí tiene su punto. Pero vamos, miren, señores, miren, 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 miren cómo está aquí papá San Miguel. Miren cómo está aquí papá San Miguel, miren. Los devoto de San Miguel. Ven ahí. Que me vean. Hay que llevarle las cosas como es. Por eso es que ustedes nos siguen y nos dan el mérito que nosotros nos merecemos. Porque siempre nosotros llevamos la cosa como es. Mirenlo ahí. Ahí vamos a dar un chequeado de otro ángulo para que ustedes puedan visualizar. Pero aquí estamos aquí en la casa de Teodoro. Aquí vemos dos tipos de bucán que él tiene. Miren. Uno y dos. Bueno, vamos a buscar a Teodoro, señores. Pero será muy interesante. Miren, miren esto aquí. Más luego estaremos pidiéndole a él que sea él que nos explique esos puntos que él tiene aquí. Mirenlo aquí. Gracias a la misericordia. Para que ustedes vean que no solamente lo de nacionalidad haitiana son los que tienen los puntos y que respetan las cosas como deben ser. Aquí tenemos trabajadores natos dominicanos como el padrino, como Teodoro y como mucho más. Miren ahí. Que tienen su cosa sobre las reglas. Mirenlo ahí. Gracias a la misericordia. Algo muy, 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 muy bien organizado y con un punto fuerte. Ustedes por qué no ven mis brazos como yo estoy ahora mismo. Engrifado totalmente. Saludos. Saludos, bendiciones, Teodoro. ¿Cómo te sientes, mi hermano? Gracias a Dios. ¿Cómo te está? Bienvenido. Gracias. De antemano quiero decirte que para mí es un placer y una honra poder hacer esta entrevista contigo. Teodoro es para mí. Gracias. Señores, este es Teodoro para los que no conocen. Teodoro, permíteme dar un chequerao a esto antes de nosotros iniciar. Tú sabes que puedes hacer lo que tú quieras. Gracias, mi hermano. Miren, señor. Miren qué belleza. Miren qué preciosidad. Gracias a la misericordia. Wow, increíble. Increíble, increíble. Miren, miren, mi señor. Miren. Él tiene todos los puntos aquí bien hechos. Teodoro, manito. Increíble, señor. Gracias a la misericordia. Tratamos de hacer lo que podemos. Es lo que se puede. Teodoro, mi hermano, ¿cómo tú estás? Bueno, hermanito, ¿qué yo te puedo decir ahora? Contento porque tú estás aquí. Y dándole gracias a Dios. Porque por lo menos todavía tenemos esperanza de que podemos salir adelante. Podemos decir que ya estábamos en las finales de estas contiernas que estábamos pasando, que estábamos totalmente, totalmente estábamos confundidos. Todo el mundo estaba confundido con esto. Eso es así. Y dándole gracias a Dios que por lo menos ya tenemos por lo menos la resignación de saber que ya vamos avanzando y que nuestra patria, nuestra nación y nuestro país vamos a... le pido a todos mis amigos, mis colegas, le hago ese llamado a todo, a todo, a cada uno de ellos, a lo que le sirven, a los misterios, a los espíritus, que por favor nos unamos juntos a pedir. No se crea de que usted no sabe nada. Todo aquel que por lo menos se dedica a prenderle una luz y a dedicarle el tiempo a un santo, a un misterio, usted es una gran persona, usted es un elegido. Gracias a la misericordia. Hágase de cuenta que usted tiene un propósito, que Dios tiene un propósito para usted y que usted tiene una responsabilidad de servirle a ese misterio y a la nación, a donde usted vive, en su patria, porque Dios lo puso a eso. Reciba ese compromiso con honestidad. Y vamos a orar y a pedir por nuestra nación y por el mundo para que las cosas cambien. Ya en mi país me siento con otra respiración, con otro aire, que veo la prosperidad, que vamos avanzando y me siento un poquito mejor ahora, gracias a Dios. Eso es lo que le puedo decir, Ghetto, que me siento más contento por eso. Le doy gracias a San Miguel Arcandio. Amén, gracias. Muchas gracias a él, el patrón de este tal, el dueño de todo lo que hay aquí, yo no tengo nada. Miren el patrón aquí, San Miguel, que él lo tiene, él es devoto, súper mega devoto. Tanto yo, cuando estaba un poco más chamaquito, supe de San Miguel por él, prácticamente. Gracias, misericordia. Teodoro, una pregunta. Antes de nosotros entrar en materia, ¿dónde tú naces? Hijo, o como te digo, yo nací en Los Praditos. ¿Dónde es? Detrás de Teleantilla. Es en la calle 8 de Los Praditos. ¿En Santo Domingo? Ajá. Sí, pero no fui declarado ahí. A los 8 días, a los 12 días de yo nacer, a los 12 días de yo nacer, me llevan mi madre, de donde ella nació, que se llama Cabrera. Cabrera es un lugar por allá de María Trinidad Sánchez. Oye. Entonces, cuando me llevan allá, me declara allá. O sea, tú fuiste declarado en Cabrera. Naciste en Santo Domingo y te llevan a declararte a Cabrera. Sí, sí. Entonces, de ahí... Cabrera es perteneciente de... Anagua, María Trinidad Sánchez. Señores, es para que ustedes sepan bien el engrenaje, la historia. Prosigues. Entonces, luego, bueno, tuve un desarrollo ahí hasta los 7 años, cuando comenzamos ya en esta situación, que todo el mundo, nadie sabe que es un acto para la gente, no es un secreto, que cuando los misterios comienzan a desarrollar a los seres humanos, lo que la gente cae y cae y cae con enfermedades. Cuando no hay conocimiento, en aquello tiempo mío, nadie, a ese tiempo como brujo, lo que había en el curandero. Correcto. Sí. Pero una pregunta. Antes de caer a este trabajo tradicional, como brujo, ¿a qué tú te dedicabas? No, 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 todo el tiempo. A esto, ejemplo, mi casa, había la posibilidad, ejemplo, mi familia bregaba con ganadería y cosas. Entonces, uno se dedicaba a eso, pero yo no me cría ya, yo me cría en la romana. A los 7 años fue que me trajeron para acá. Ok, tú sales de Cabrera. A los 7 años. No viviste en Santo Domingo. Nunca, nací nada más. Y de aquí viniste y te mudaste aquí a la romana, te trajeron aquí. No, para la casa de nosotros. Te trajeron aquí. A la casa, sí. Entonces. Señor, esto es algo orgánico. Esto es café. Yo no toco café. Entra algo de acá. Le trajeron café a Teodoro. Gracias a la misericordia. Salud. Y por tu bienvenida. Gracias, muchas gracias. De ser Todopoderoso. Amén. Sí. Continúa explicándonos. Que está interesante esta historia. Cuando comenzaron los misterios. Esto hay que decir la verdad. Sí, sí, la verdad. La verdad. Cuando comenzaron los misterios, la gente decía que eso era epilepsia. Tú caí en el suelo. Sí, rodando, comiendo tierra y todo, mordiendo la rama y todo. Me subía en la mata y me comía la rama. O sea, mordía la rama y cosas. ¿Con cuántos años? No, eso fue antes de cumplir los 7 años. Wow. O sea, ya desde los 7 años tú fuiste reclamado. Exacto. Y creo, la gente dice que hasta los 17 años, 16 años, no podemos ser bautizados. Yo fui bautizado, el primer bautizamiento fue a los 7 años, con la Virgen de la Mercedes, en Cabrera del Jamo, donde la Virgen de la Mercedes nace. Wow. La razón nace porque mi madre me le entregó a la Virgen y dijo para que me sanara. Ella me le daba. Entonces, luego, me bautizaron, me dejaron caer el agua en la Virgen de la Piedra. Caía una agua de una piedra, de donde ella se formó. Y aposaron durante 3 días esa agua que cogieron, que caía, que caía, con esa agua que me echaron para mi sanación. Ahí fue que se declaró. Entonces, sale y habló el misterio. Y el primer misterio que me subió fue la Virgen de la Mercedes. Gracias a la misericordia. Gracias, poderosa. Mi madre sagrada. Señores, Virgen de la Mercedes, tú la tienes para que la... Ah, ok. Señores, está aquí y se la vamos a enseñar a ustedes. ¿La podemos presentar? Sí, la virtud se la conoce, señor. Miren aquí. Miren aquí, señores, para que ustedes vean. La Virgen de la Mercedes. Gracias a la misericordia. Vamos a seguir con la entrevista. Vamos a seguir con la entrevista. Seguimos con la entrevista. Bueno. Luego, cuando ya habló el misterio, mi familia no hace todo eso. Simplemente, mi abuela. Ahí empezó la controversia. Comenzaron las controversias. En eso viene mi madre, pan y fallece. La madre que me dio luz. Wow. A los siete años. Mi madre que me crió. Es de aquí de Romana. Es de aquí de Romana. Me traen aquí. A la Romana, a los siete años. Me pongo a visitar la iglesia adventista porque soy, se supone que soy una persona elegida por Dios, supuestamente ella. Que tengo un compromiso con Dios y los que me llevan a la iglesia adventista. Pero ya tengo el bautizo de la Virgen de la Mercedes. Sigo con la trayectoria de caer y caer ya. Aún con el compromiso con Dios y asumiendolo. Y asumiendolo. Porque fuiste a la iglesia. A la adventista, frente a la policía. Ahí desde los siete años comencé a ir. Y luego comenzaron las cosas en la escuela Mercedes Laura. A caer y hacer desorden. Wow. A caer en las calles pasando vergüenzas y cosas. Viene una tía, siendo toda mi familia adventista. Viene una tía mía y me lleva a los 14 años donde Ñiñi en Atomayor. ¿Eso era un brujo o una bruja? Ñiñi era el brujo que nos bautizó a Daniel y a mí. El padrino que ustedes llaman. ¿A Daniel el padrino? Sí, Daniel Castillo Sedano. Ok. Que es mi hermano. Sí, sí, mi respeto, mi respeto. Saludo para el astrólogo Daniel. Sí, ese hombre es mi hermano porque nos bautizaron con la misma ropa, la misma ropa, la misma ropa, todo. El mismo día, todo. Ok. En el año 1982. Oye, wow. Mucha trayectoria. Sí, sí, sí. El segundo bautizo. Estamos hablando de 38 años. Sí, sí, el segundo. Dios mío. Sí, sí. Cuando de ahí para adelante comencé, él me dijo lo que tenía que hacer y me dice, hay un compromiso contigo que tienes que irte para afuera. Yo digo, ¿cómo yo me voy a ir si yo no tengo papel ni tengo visa ni tengo nada? O sea, ¿tú viajaste? Sí, durante 14 años. Wow. Sí, puedo irme. Entonces, cuando... ¿Quién te dice eso? El espíritu en cabeza de Ñiñi. Sí, que tengo que ir. ¿Con qué espíritu él trabajaba? Estaba con los indios. Ok. Estaba más con Huarcapuro. Y esta señora que le llaman... La de aquí, como yo te enseñé, María Leónza. Ok. Que tiene su nombre en... María Leónza es el nombre de Sando. Ok. Él te dice que tú tienes que viajar. Sí. Y tú no lo crees en el momento. No, no lo creo. Digo, porque es que yo no estoy pensando en eso y ni tengo mi mente en eso porque tengo una mente totalmente confundida. Totalmente. Wow. Con la confusión de la religión, del cruce de religión. Sí. Visitando un tipo de misterio y visitando la iglesia lentita, una iglesia muy rígida. Ya comencé. Muy opuesta a lo que servimos nosotros. Luego comenzaron la gente a llegar y a acercarse, que le pusiera la mano allí, que le ponga la mano aquí, que le ponga la mano aquí. Se le quitaba el dolor a las mujeres embarazadas desde que la tocaba, daban a luz. Si tenían ni que cruce, se sentían ni que estaban... O sea, ya tú estás haciendo, vamos a decir, la obra, sin darte cuenta. A los 14 años comencé ahí, sí. Luego, me manda mi mamá para Miami. Me voy. O sea, que lo que dijo el señor fue real. Sí, de una vez. A los 15 días me fui. Wow. Viene un amigo de mi mamá, una hermana, aquellos tiempos de viajar. Vamos, no, no fui. Duré un tiempo allá. De ahí, me fui para Nueva York. Nueva York cojo para Puerto Rico y me pongo a trabajar en Puerto Rico. O sea, tú asumes lo que es el trabajo aquí de la brujería en Puerto Rico. Allá comienzo. No aquí. No aquí comencé. Ok. Pero me fui, pero que no estoy maduro todavía y le doy la espalda y me voy. Sí. ¿Con cuántos años tú asumes en Puerto Rico? A los 17 años. Sí, pero increíble. Sí, me pongo a trabajar allí en un lugar que le dicen Lloren Torres. Trabajando muy bonito y hice una trayectoria preciosa allí. Yo soy una persona conocida allí. Ok. Muy conocida. ¿Qué tiempo duraste en Puerto Rico? Trabajando, duré como seis años. ¿Viviendo también? Sí, sí, sí. ¿Seis años? Ok. Cuando de allá vuelvo y me voy para Nueva York, me busco, me acercó a mí una colombiana, una mujer colombiana y me uní a ella. No nos casamos, nos juntábamos, como unión libre, así. Ok. Y me busco, nos juntábamos en Nueva York y ahí caigo enfermo porque nosotros ya no sirvo los misterios allí. Wow. Caigo enfermo. Ella, decides llamar a una tía en Santa Marta de Colombia. ¿Una tía de ella? Una tía de ella, tía de Santa Marta de Colombia y le dice el problema. Le dice ella, que sabe lo que tiene, que me lleve. Arran, salimos para allá. Cuando dice la señora que si yo no me voy, si yo no vengo para la República Dominicana a hacer mi compromiso, a cumplir con mi compromiso, que no cuenten conmigo. Wow. Pero yo no le hice caso a ella. O sea, tú te enfermo allá en Nueva York. Ajá. Y cuando la señora te dice eso, ¿qué decisión tú tomas? No, yo no le creo. Ay, Dios mío. Bueno, que tengo un mundo en la cabeza de juventud, de no conocimiento, de nada. Y luego, me vuelvo para Nueva York otra vez, volví para Nueva York, no le hago caso, no le sigo nada a eso. Así me pongo a trabajar allí, oíste, no pongo a trabajar en un supermercado, después me pongo a trabajar en una compañía que dicen Norio Bad Company. Pero nada de trabajar más en los seres, no los misterios. Dios mío. Me puse a trabajar en un Norio Bad Company, eso es, una compañía de un bacalao, ahí me enfermé total, ahí me congelé, me metí a un freezer y me congelé. Wow. cuando ya estoy congelado ahí, entra un señor que era el seguridad, como llaman aquí, el huanchimán. O sea, tú estás dentro del freezer. Sí, un freezer como un furgón. Y cerraron. Yo cerraron, no, porque uno se entraba con su cojo y su abrigo y completamente su seguridad, pero me congelé porque duré mucho rato ahí y no salí cuando respiraba allá y llega un señor y me mueve y me saca y me pone sábana caliente, inmediatamente se movió y me devolvió la vida, me lleva a mi casa, sigo enfermo. Ahí me puse de una forma ya casi en coma. Decide mi mamá me lo traen. Cuando el aeropuerto estaba en Punta Águila, cuando el avión aterriza en Punta Águila, que aterrizó y yo estaba parado, ¿sabes? Sí. ¿Sabes no? Desde que llegó aquí. Que pisó, que el avión tiró la goma allá atrás primero. Te sanaste automáticamente. Pero una pregunta, ¿qué espíritu era que te estás reclamando así? ¿San Miguel? San Miguel. ¿Es que no? Gracias a la misericordia. Y entonces, ¿qué hiciste? ¿Por qué tú llegas sano aquí? Que ya... De inmediatamente. Hice lo que me dijeron. Inmediatamente me voy para donde Ñiñi, mi papá, mi padrino, papá espiritual. Me dice, bueno, sí, yo te dije que tienes que hacer eso, tienes que pasar eso. Luego, pongo mi altar ahí. ¿Dónde fue tu primer altar? En la calle 754 de Villapereira. Ok. Luego, en Villalacrán, porque eran casas alquiladas, no tenía casas. Sí. Uno se tenía que estar removiéndolo. Sí, sí. Pongo para las curvas de la Gatón de Lini en el hoyo ahí. Ahí fue mi trayectoria fuerte. O sea, pero tú, tú tienes... Guau, pero es una trayectoria terrible. Sí. Nos pusimos a trabajar ahí. Me separo de mi esposa, la primera mamá del hijo mío. Me caso uno a Alessandra. ¿En qué año fue eso? Ya eso viene siendo... Me separo de la esposa que yo tenía aquí, de la mamá de mi primer hijo. Conozco a Alessandra en el 2000, en el 1999. Ya a finales para llegar al 2000. Y me uno a ella y me puse mi altar allá en las curvas de la Gatón de Lini en el 2000. Hasta el sol de hoy y ahí compré una casa en Villareal, le hago mi casa en Villareal. Y le hice mi altar ahí. Después, luego le doy aquella casa a mi hijo. Decido que se me acercaron mucha gente. A mí no me gusta que me alzare tan cerca a mucha gente. Ok. Y comprobo esto aquí. Y pongo mi altar y aquí estamos. Sirviendo. Sirviendo. Gracias a la misericordia. ¿Desde qué tiempo estamos aquí? Ya tenemos aquí siete años. Siete años. Teodoro, ya aparte de lo que tú acabas de contar, que es una historia verífica de los seres, hay otra historia que tú nos puedas contar y decirnos que tú entendiste con todo y eso, con toda y esa duda que tú tuviste de que los espíritus realmente existen. Una historia que tú me digas, mira Giovanni, yo salí así, 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 pasó esto y esto. Y ahí yo entendí que los espíritus existían. No, yo te digo esto, lo que me llevó a mí a afincarme de verdad. Cuando llego de Nueva York, pongo el altar, pero tú sabes que la gente no cree en dominicano. Correctamente. El altar es fácil, pero estoy pasando trabajo. Sí. Vino con un chelito y compro unos carritos y los meto en dinotaxi y compro cinco carritos donde Alberto Rodríguez. Yo me acuerdo que le doy 550 mil pesos por cinco caros a 105 mil pesos. Eh, 525 mil pesos. Y lo pongo, doy cuatro a trabajar y me quedo con uno. Correctamente. Eh, cuando en una llega un amigo mío de Nueva York y me dice que le alquile un carro. Cuando eso estaba el deseo en su buena empezando y se lo alquilo. O sea, sobre el que no, porque él es mi amigo, un tipo que bregaba muy bien conmigo, tú sabes. Él vino de Nueva York también. Como un negocio que él pagó. Ok. Luego sale y se va a beber para el deseo y le roban el carro. Cuando me llama, él no me quería llamar después que se cansó de buscar, entonces que me llama que le robaron el carro del deseo de ahí, de frente a Andellina Bambú. Bueno, digo, está bien, lo que hay que hacer es, vamos a la policía, vamos a reportarlo. Dice, pero no te preocupes que por un carro se resuelve. Digo, no, darte tranquilo. Me voy para mi casa, digo, darte tranquilo, si necesitas otro carro, cógelo, búscalo, déselo, muchachos. ¿Cinco? Sí, compramos cinco caritas y me tengo a denotar. Ok. Cuando, estoy yo parado ahí, yo tengo una amiga en el deseo, le decían la perla, la muchita así bañita, que le, aborto, ¿se puede decir esto? Sí, sí, no. Tengo un problema, salió embarazada, yo la llevo a una clínica y abortó. Ok. Ella se hizo, me estuvo como su padre. ¿Eso fue en qué año? ¿Cómo usted puede decir? Eso fue como en el 2001. Señores, ya ustedes saben, en mucho tiempo. Sí, cuando, me dice ella, pero ven acá, fulano, ¿y qué tú haces por aquí? La muchacha se fue para Puerto Plata, ya era de Puerto Plata. Ven acá, fulano, ¿y qué tú haces por aquí? Me pasaste por el lado con tu musicón y no me habla. Eso es ella reclamándote a ti. Sí, y yo estoy aquí en mi casa, en la mamá. Digo, ¿por qué lo siento? Digo, yo estoy acotado. Dice, ¿por qué tú me pasaste ahora mismo por ahí, en tu carrito? Todo tú. Digo, pero mira, muchacha, digo, pero ahora, oye, hace un, anoche, me le robaron a ese carro a un amigo mío que yo se lo presté. No le dije que me lo alquiles, sino que lo presté. Dice, por ahora mismo me pasaste por ahí. Digo, por cogerle atrás si tú puedes, coge un motor, cuando se comenzaron a hacerle un motor, síguele. Y síguele que yo me responsabilizo de todo. Ella cogió atrás. Bueno, para no cansarte el cuento, yo llego a Puerto Plata, conseguimos el carro, pero yo voy sin dinero, el dinero yo tengo lo gasté allá. El carro no tiene gasolina. O sea, recuperate el vehículo. pero gasté, pues sabe que hay que gastar. sí. Porque lo traes de una vez, yo busqué un amigo mío, nos fuimos. Cuando estamos allá, yo por salir de ahí, son como las seis de la tarde, de Puerto Plata, las carreteras no eran buenas, no habían autos, ni nada de eso. Eran pedazos. Sí, igual como la que había antiguamente para ir a Santo Domingo, que era una atrocidad. Eso mismo yo de allá. Y cuando arrancamos para acá, el carro tiene menos de un cuarto de gasolina, una rayita lo que tiene. Wow. Un Toyota Corona punto seis. De noventa y dos, colorita noventa y dos. Cuando yo le digo, dice el muchacho, policía, no voy a decir no me. Vámonos. Digo, vámonos. Pues yo le he dicho a él que no tengo, que no tengo dinero. Que no hay dinero para echar gasolina. y le dice, vámonos. En el camino, antes de llegar al cruce de que tú vas para más o cruce de Esperanza, saliendo de Puerto Plata, el carro me jala y prende la luz desde seis. le toco bocina. Digo, fulano, yo pensé que hubiese tenido dinero. Yo no tenía dinero, pero yo le digo a él, digo, fulano, yo pensé que tenía dinero en mi bolsillo. Y no tengo. Dice, yo tampoco. Yo tengo aquí los 30 pesos del peaje, los 25 pesos del peaje. Ay, Dios mío. Eso yo tenía. 25 del peaje también. Los 50 de peaje porque los 25 del 28 25 aquí en las Américas. Los 50 del peaje. Le digo, vámonos. Dice, vámonos entonces, hasta donde llegamos nos quedemos. Ok, para no cansarte cruzamos Santiago, cruzamos toda la Vegas, Bonao, todo eso. Villa Altagracia. Cuando llegamos al 28, el carro me sale hace pop, pop, pop. Cuando me sale a gozín, él me ve por el retrovisor y se para también cuando viene. Lleva acá. Yo prendo un cigarro y me lo fumo. Dice, va a ver si llega al 28, al peaje. Así llega el peaje de la autopista adorante. Digo, si pan y prendo y el carro prende. Pero antes de prender, yo hago así y le pongo así. Y me inclino hacia el guía con la cabeza frente al guía así. Abrazando el guía con la cabeza así mismo. Y le digo, Padre Celestial, permite que San Miguel Arcángel me guíe y me ayude de yo poder llegar al peaje para dejar este carro aquí y mañana venir a buscarlo. El tipo que yo ando es un tipo joven, un policía pero joven. Dice, vámonos, nos quedemos o nos quedamos. Mira, llegamos aquí a la Romana. Mira, no, no. mira, oye, mira, escríbelo eso. Llegamos a la Romana. Yo no tenía marquina porque yo lo que había en tres piecitas. Oíste. Dios mío. Y voy, yo guardaba el carro en el club de Motorama. Ahí, que había un parqueo ahí. Oíste, voy y guardo el carro en el club de Motorama. Al otro día voy y lo saco y lo llevo en la chela y le echo gasolina. Dios mío. Sí, santo. Sí, escríbelo eso. Eso así. Guau, señores, ustedes escucharon. Bella, 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 hermosa historia. Que eso es lo que nosotros nos hace creer lo que nosotros tenemos. Sí. Si tiene fe, ahí es que entra la historia que dice, hasta la montaña se moverán. Bueno, gracias a la misericordia. Yo soy un buen seguidor de eso. Gracias a la misericordia. Eso me dio de qué pensar. Yo me puse a pensar. Digo, pero ¿y cómo sucede esto? Y todo el mundo, el mismo muchacho, pero ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Todo el mundo rompió el pecular que la boya estaba dañada, ¿sabes qué? Y que esto, y yo digo, bueno, pero ¿qué si no te prendes luz roja? Exacto. No te jala. Exacto. Y al fin y al cabo, un muchacho, el policía que tenía, porque era un teniente que lo tenía allá en Puerto Plata, que le dijo a un amigo mío que no tenía gasolina en el carro, que el carro no tenía gasolina. Llegamos, entonces yo pensé, y entonces ahí fue que me entregué esto. Ahí, eso fue lo que te permitió. Que jamás. Dijiste, bueno, ya no hay más duda. Esto es real. Pero, no dejar de pensar esto. Que Dios es el que permite todo. Amén. Que por eso es la controversia que hay de religión, la religión, Giovanni. Todo es un mismo Dios. Dios es un solo. Los misterios son permitidos por Dios. Y Dios le da el don a cada ser humano. Amén. Y le da una responsabilidad a cada uno de nosotros. Pero tiene personas especiales. Amén. Elige entre entre uno y otro. Elige a alguien. Y cuando tú reconoces eso y lo y lo pones en práctica y lo llevas como devoción y cumple con tu compromiso, las cosas son grandes y las maravillas son grandes. Yo no te puedo explicar de las cosas que han pasado en los altares. Porque no me gusta eso. Si no, que tú te lo metes y te vas para adelante. Sí. Y eso son cosas. No, no, pero ya con la simple primicia que tú no acabas de dar, yo creo que es más que suficiente. Es más que suficiente. Lo que pasa dentro de este mundo, porque hay que saber que nosotros no somos nada. Nosotros no sabemos nada. Si tú no le sirves a los misterios y cumple con tu deber, con tu compromiso, con el trato que tú hiciste, tú no puedes, tú no tienes don ni potestad de hacer nada. Amén, amén, amén. Amén. Todo es con el gran favor de Dios y nuestra madre sagrada, la madre de Jesucristo. Y sí, y recordando que el primer misterio se llama Jesús. Amén. Tú acabas dado un punto fuerte que mucha gente no lo sabía. Sí, pero no van a saber ahora. Porque quiero esto, que toda persona saque de la mente a mucha, a toda la gente que dicen que los misterios no existen y que los misterios son absurdos para, para, en el camino de Dios. Eso es negativo. aclaran un poquito de esto. Te voy a hablar un poco de eso porque sí tengo el conocimiento un poco, creo. Mira cómo es esto. Cuando yo descubro, cuando yo nací en el año 1973, cuando yo comienzo a andar, en cada casa que había a principio, había un altar pequeño donde estaba la madre sagrada de Jesucristo, la Virgen María, la Virgen de la Altagracia. Estaba San Miguel Arcán y el gran poder de Dios. Todas las casas en el Palacio Nacional estaba el gran poder de Dios, la Virgen de la Altagracia y San Miguel Arcángel. En cada fortaleza estaba el gran poder de Dios, la Virgen de la Altagracia y San Miguel Arcángel. O sea, en la carretera larga estaba una pequeña casa con la Virgen de la Altagracia y el gran poder de Dios. Todavía ahora hay un día para allá, para el sur, para esos lados se usa mucho y en muchas provincias de aquí del país. Dios, no es como la gente dice. Dios no tiene nombre. Dios le dijo a Moisés, yo soy el quien soy. Haz las cosas en mi nombre. Cuando Moisés le preguntó, y si alguien me pregunta que quién me envió, ¿cómo le digo? ¿Cómo es tu nombre? Dile que yo soy el quien soy. Y toma el batón y úsalo en mi nombre. Amén. Eso. El batón, ¿sabes lo que significa? Lo que tú tienes conocimiento bíblico también. No, yo soy cristiano todo el tiempo. Ok. O sea, sí, ¿verdad? Que dijiste que tú eras albertista. Mira esto. ¿Sabes lo que es el batón? Esto es para que no se te olvide lo que Dios te dijo. Esto es para mantenerlo vivo, las palabras. Amén. ¿Oíste? Porque aquí tú dices, ¿qué poder tiene un batón? Esto se llama, es como cuando tú te pones un anillo, el anillo se pone con propósito, para que no se te olvide una cosa, un compromiso que tú has formado. Eso es así. ¿Oíste? Para que no se te olvide nunca. Eso es así. Esto te lo dio, como enlace. Amén. Entre él y tú. Ese batón. Antes, yo me acuerdo que cada hombre tenía su batón. Cada patrón del hogar tenía esto. Por el joven que fuera. Ok. Dios es el que ordena a cada una de las personas que le sirven a los misterios. ¿De qué? Entre comillas te digo, hay una persona que hace una cosa que Dios no le agrada, que hacen cosas que no deben de hacer. Amén. Cada quien, yo respeto todo, cada quien que haga lo que crea que deba de hacer. Pero Dios no prohíbe esto a nadie. A lo contrario, fue Dios que te dio ese don. Amén. Porque él lo permitió. Sí. Porque qué poder tiene Teodoro, qué sabiduría tiene Teodoro para hacer cosas que se han hecho en este altar. Eso es así. Te voy a decir una pequeña cosa que pasó también. en otra. Aquí de esa bica, voy a decirte el nombre de la muchachita. Viene una niña que tiene de nación inválida. Y estoy yo preparando lo preparativo de la altar para una ceremonia de esa amiga altar. Y ella aparece para ahí. Le digo, ¿qué tú quieres, niña, para que se me quite del medio? Sí. Yo quiero caminar como caminan los otros niños. Y quiero ir a la escuela como van los otros niños. Y jugar como los otros niños. A mí se me realizaron los pelos y la agarré por el moño y la pared a la canción de hoy. en los Estados Unidos. Camina. Camina. ¿Y tú crees que Teodoro fue que la paró? Gracias a la misericordia. Teodoro no la paró. ¿Y qué postetade tiene Teodoro? Eso es así. Digo, yo le dije una palabra que dijo el gran maestro. Por lo que tu corazón manda, eso tú recibirás ahora mismo. Amén. Párate. Y se paró la jale por el moño. Guau. Tu fe le ha salvado. Teodoro, para no quítate más tiempo, ¿tú podrías explicar un poco de cada punto de eso que tú tienes? Vamos a ver. Vamos allá, señores. Lo que sepan, porque yo no sé nada. Amén. Muchos cosas no se oyen. Lo que puedas saber. Hablamos de la Virgen de la Mercedes, ¿verdad? Que fue la primera que tú sincretizaste. Señores, yo... Bueno, ¿qué tú quieres que te explique de aquí? Ajá. Bueno, este es el santo del amor, San Antonio. La gente lo reconoce como el santo del amor. ¿Cuál es la razón de San Antonio? San Antonio se une a un niño y lo abraza y siempre juega con todos los niños y se acercan todos los niños y él comienza a darles cosas a los niños. Y a través de los niños se acercan las mujeres porque lo que emanaba era amor entonces ahí nace San Antonio que cuando la mujer se siente mediada desubicada en el amor o posee una petición a través de San Antonio. Sí, yo he visto principalmente en Brasil muy venerado la bahía. Sí, ese San Antonio bendito. La gente lo tiene para eso. Yo lo tengo aquí porque es uno de los de nosotros. Ok. Sí, y aquí... La primera santa que tú recibiste mirenla ahí señores. Sí. Mi madre. Bella y hermosa. Nuestra señora de la merced. Gracias a la misericordia. Sí. La virgen de la merced. Tiene misericordia de toda la humanidad de la raza humana. Este es el punto de San Miguel en general. Este es San Miguel. Gracias a la misericordia. Señores, vamos a dar un chequero para que ustedes puedan ver. Y a Anaísa que todo el mundo sabe. Todo el mundo conoce a Anaísa. Madre bella y hermosa. Mira, conoce su trayectoria. Mucha gente no. Pues no puede. Mira, Santa Ana es la madre, la esposa de Joaquín. Joaquín da a luz, Joaquín se une a Santa Ana y da a luz a la madre de la Altagracia, a la virgen de la Altagracia. Ella es la madre. Oigan, trayectoria, historia, oigan bien aquí. Sí. Porque nosotros hacemos la entrevista y casi nadie había podido explicar con luz y detalle. De la Virgen de la Altagracia, la madre de Jesús. Ella, Ana, es la abuela de Jesucristo. Ustedes están escuchando. Sí. Que mucha gente aquí la tienen como vagamunda y un sinnúmero de cosas. No, 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 no. Es bueno de que hoy se aclare esto. El caso de que la confunden con María Magdalena y Magdalena fue la madre de María Magdalena que la encontraron siendo la infiel. No fue tampoco María Magdalena. Ahí fue cuando María Magdalena se va para Egipto, para donde el rey Herode. Oíste. Entonces, allá se pone y se perturbe y se va con el gobernador, con el general y se casa. Pero de ahí para adelante María Magdalena es una de las mejores amigas de Jesucristo. Están escuchando. Sí. Que mucha gente en los libros apócrifos dicen que Jesús tuvo un romance con Jesús. No, no, negativo. No, no, no. No, no, no. María Magdalena a través de María, la madre de Jesús que era muy amiga es que ella cuando el padre que no era el padre de ella el marido de su madre de María Magdalena la apedrearon y la mataron porque le fue infiel. No fue tampoco María Magdalena fue a la madre de María Magdalena y la apedrearon y ella se fue cuando se sintió mal y se fue con la madre. algo explotó aquí. Sí, gracias a la misericordia. Esa es muy amigo tuyo. Gracias a la misericordia. Sí, entonces. Mi papá. Sí. Entonces. Ya ustedes escucharon parte de... Mira, Teodoro siempre ha venerado a San Miguel a San Miguel. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Todos originales. Sí, eso veo. Sí, esas cosas. Estas son cosas originales. Mira, ese batón original. Yo lo pinté para que no... Ok, ok. Esa espada también. Esa espada original. Tiene de allá mi orejito. Wow. Mira esto. Mira. ¿Cuántos años tiene esa reliquia? Ah, bueno. Desde el otro se lo conseguí yo en el año 1989. Ah, sí. Miren eso, qué belleza. De los 89. Le paga esa amiga. Ok. Yo... Con la compraron unos italianos que son clientes. Ok. Te dooro. Ok. Tú no puedes explicar el punto indio que veía allí también. Sí, tengo que tomar un poquito. Gracias a la misericordia. Señores, ya ustedes vieron aquí. Te voy a dar ayuda para que quiero que conozcan de estas, señora. Sí, 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 por favor. Para... Déjale claro. Cada quien con sus ideas. Pero quiero que respeten a esta señora. Ana es la madre de María, la Virgen de Jesús. La madre de Jesús. Ella es la bola de Jesús. Una mujer fiel a Joaquín. Cuando Joaquín muere, ella se dedica a crear a su ti y la educó. Y entonces ahí es que ella le pide a José que se case con María. Señores, usted está escuchando. O sea que Ana y María son parientes. Sí. Ella es... Madre. Su madre. Madre de la Virgen. Ya ustedes escucharon. Ya tú conoces aquí al Divino Niño. Conoces a la Niña de Antorcha. Correctamente. Y conoces a Virgen de los Dolores. Amén. María de los Dolores. Mi mamá. Sí. Que llaman Métresilí. O Mujer contra la Prenda del Mundo. Mira. Y su compañero. Quiero poner claro otra cosa. Ajá. La... Vamos a ponerla. Vamos a ponerla de ella para aplicarte. Esta madre es muy sagrada. Dios te bendiga. Dios la guarde por los siglos de los siglos. Mi reverencia y mi respeto. Ella es la misma Virgen de la Altagracia. Métresilí. Métresilí. Pero aquí es cuando ella está sufriendo todos los dolores. Y le ponen la Virgen de los Dolores. Le ponen como guardián a Santiago. Oíte. Como su guardador. Cuando Jesús muere. O sea que no es un esposo. No. Es negativo. Hay muchas personas lo sincretizan. Eso es negativo, hijo. La trayectoria de ella está muy distinta. Los que Dios lo conoce. Ella. Mira. Esto es oro. Para ahí. Mira. Eso es oro. Mira. Ok. Mira. Esto está lleno de oro. Ok. Eso es lo que ella usa. Mira. Eso es oro. Eso es oro. Ok. Señora. Eso tiene muchísimo tiempo. Ok. Mira. Mira. Oh, pero San Santiago tiene su espada también. Ay, 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 ay. Mira. Sí. A él le ponen para que cuide, Santiago, que cuide a María durante... Porque ya se fue, se murió... José, que el marido murió primero con Jesús. Ajá. Luego se va a Jesús, pues se va a Jesús, Jesús se va. Luego pusieron a Santiago. Como guardián. Pedro se va y se va a Jesús. ¿Y el que tenemos atrás? Es el guardador. Que le dicen Ogum fegay. Ogum fegay. Estamos en lo cierto, señores. Estamos en lo cierto. Es el guardador. Ogum fe. Sí. Ese hombre al ser tan fiel a Santiago, que el Santiago es el que cuida a la Virgen de los Dolores, él sale por una trayectoria y le sale y se le atraviesa un dragón. Él con su espada puede vencer a Dios. Gracias a la misericordia. Gracias a la misericordia. Sí. Él vence el dragón y lo explotó con su espada y lo venció. En su caballo. Le da una puñada al caballo. Él le da... Lo muerde en el caballo. Ogum fegay. Pero totalmente llega y cura su caballo. Señores, ya usted le ha dicho. Y ahí que viene el nombre de Ogum. Ogum. Fegay. Fegay. Ok. El nombre de Ogum. Se le apagó un punto mío. Está bien, ok. De su nombre es de Santa. Está bien, ok. No hay problema. Sí. No hay problema. Señores, miren esta preciosidad. Y nos vamos al punto indio. Vamos. Estamos aprendiendo aquí con Teodoro. Pero que de aquí él tiene su creencia. Eso es así. Cuidado ahí, segundo. Ajá. Mira. De aquí. Así. Los conocimientos, lo que hay que hacer. Déjenmelo. Señores, miren esto para que ustedes vean. Este punto aquí, Teodoro. Sí. Ah, el punto de esto, miren lo que es. Yo lo uso como para... El que tiene... Yo no tengo nada comprado, todo lo que yo tengo en mí. O sea, que me lo regaló Dios. Ok. Y ellos están de su voluntad conmigo. Y por su servicio, y por su servicio, porque le sirvo a ellos. Yo trabajo con... tierra, aire, agua y fuego. Que son los cuatro elementos. Los cuatro elementos. Aquí está Changó. Changó era una persona muy honesta, muy trabajadora, muy fuerte. Changó siete machos. Y luego se pierde y se va para la montaña. Cuando él está en la montaña, se le acercan unos animales a una señora que se está bañando. Uno pide, que es un animal fuerte. Él llega y la salva. Y de ahí para adelante usan el nombre, se lo llevan para la aldea y lo usan como defensor de esa aldea. Y ahí crece el nombre de Changó siete machos. Se santifica. Y es un hombre de grande trayectoria espiritual. Es muy fuerte y muy bueno para todos los trabajos. Como para dinero, para creación de la crianza de animales. Para los conuncos, eso, para la agricultura y eso. Y allí, Huacapuro. ¿Y aquí? Huacapuro. El indio bravo le llamo. Ok. La gente dice el indio bravo, se llama Huacapuro. Ok. Ese es un señor, jefe de una tribu, que él se dedicó a sanar a la persona. A curarla. Y él... Ok, pero esta piscina tú bañas a la persona también? No. Ok. Se le puede coger un poco de agua, porque tiene peta de un tímulo. Amén. Ok. Eso te acabas. Ok. Entonces, ese hombre, ese es un curandero fuerte de ti. Fue curandero que fue el jefe de la aldea, de la tribu. de esa tribu. Ok. Entonces, él se ganó su nombre y su trayectoria, se santificó y por eso hoy es Huacapuro. Ok. María Leónza. María Leónza. Buena y buena para todo. Mira, esa es una india que encantadora, que encantaba a todos los hombres. Ella venezolana. Muy venerada en Venezuela. Sí. Hay una montaña bellísima. Ah, pues tú sabes. Sí. Esa señora era una mujer de muchos encantos y encantó a muchos hombres y se lo llevaba a la montaña. Ella cargaba sus cosas en su caballo y se montaba lo que yo era el pelo y andaba en esa finca porque se perdió ahí. Andaba. Ella se dedicó y se fue a la montaña sola. Dicen que todavía está viva. Dicen ellos. Sí. No lo creo. Ok. Ella puede, porque ella es humana, lo digo, yo no puedo especular. Exacto. Pero ella sí le parece a mucha gente. Ok. Incluso cuando yo entro aquí a veces, yo siento. Son como un punto venezolano que veo. Eso es ella. Ok. Eso es ella. Sí. A ella le gusta siempre. Cuando ella se sentaba para dormir, se le costaba siempre abajo una manta en la piedra con su caballo al lado. Ella hacía eso. Fuego. Ok. Ella usaba mucho esto en el pelo. Se la clavaban aquí las plumas y la envolvía como hilo. Y así es. Y por eso que yo le pongo su punto. Como a ella le gustaba, trato de hacer lo que a ella le agrada. Y lo que a ella le gustaba en la vida, en su vida. Ok. Eso es lo que le vamos a hacer. Y está la diosa del mal. Todo el mundo sabe su trayectoria de la diosa del mal. Cuéntanos un poquito de la diosa del mal. Según mi conocimiento. Saludos a Daniel. Hay mucha alegría. Espera a tu mamá aquí. Sí. Gracias a la misericordia. Gracias a la misericordia. Según la trayectoria, mi conocimiento, esta señora tuvo un acercamiento mucho a Dios. Oye. Ajá. Y le dio, le dio el poder del agua. ¿El poder? Del agua. Del agua. Se dice que ella es la segunda Dios. Entonces ella es una de los cuatro elementos. Exacto. Ella es la reina del agua. Ella es la otra Dios. Ok. Dios en el cielo y ella en el agua. Y ella en el agua. Dios cielo y ella agua. Ok. Oye, ella es la segunda, creo. Eso es lo que la gente dice. Ok. Lo que mi conocimiento dice ahora yo tiene grandes potenciales y muy grandes en el amor, en la salud y en tu economía. Ok. ¿Tú conoces a la gente de María Elena? Esa señora es el poder. Porque los mares son más más que la tierra. Amén. Y ella la dueña. Ella es eso. Tenemos algo más que agregar. bueno, hasta ahora mi conocimiento de lo que yo sé no es que yo te digo que creas en lo que te digo. Correctamente, pero sumamente encantado, teodoro. Solo te digo lo que yo conozco. Tú sabes esto. Ok. Ese es el palo del centro y ¿qué te puedo decir? Estoy para servir. Ok. Teodoro, por favor, nosotros antes de culminar la entrevista, nosotros siempre le pedimos los números de contacto. si tú tienes un número de servicio que la gente pueda... Yo quiero que lo ponga así mismo porque me conviene a mí. Por favor, démelo, por favor. Bueno, mi número de teléfono o contacto del personal es 849-207-4168. Repítenlo, por favor. Y si hay otro más, no sé. 849-207-4168. Bueno. Otro. Ajá. 829-258-4168. Mándale un saludo a tu gente y para nosotros poder despedir, Bueno. Y si tiene un mensaje que tú puedas darle a nosotros. Exacto. Por favor. Mi primer saludo va para ti y todos tus seguidores. Muchas gracias. A todos los seguidores de Giovanni de estos cagados. Sí, perfectamente. Bueno, no soy mentiroso, no puedo decirte, nunca te había visto tu página, nunca. Exacto. Tú conoces, me conoces a mí desde un chato por mi mamá. Porque antes tú andabas exactamente. Correctamente. A todos tus seguidores, muchas felicidades y mi salud y mi respeto para todos. A esta gente, mi mensaje para los servidores espirituales. Acuérdense que nosotros, los servidores espirituales, somos una persona elegida por Dios. No se dejen llevar por cosas, religiones, absurdas. Hagan la voluntad de Dios y nada más. Y sírvenle a lo misterio. No se sirvan ustedes, sírvanle a lo misterio. Y ustedes verán el don que ustedes van a tener y la fuerza y el poder espiritual. Acuérdense que la fe mueve montañas. Wow. Señores, muchas gracias. Gracias, Teodoro, por tu tiempo. Bendiciones. He estado, ya yo creo que ustedes no hay más nada que agregar. Ustedes escucharon, pudieron entender la historia, la trayectoria de este hermano, Teodoro. Mírenlo ahí, que es una persona que está bien posicionado. Mírenlo ahí para que ustedes vean. Que no es una gente que está adivinando para que ustedes vean. bendiciones y gracias a cada uno de ustedes, los guetorianos, por día a día permanecer en nuestro proyecto y consumirlo. Se despide este servidor Giovanni Guetto sin temor alguno. Romper.